vamos a pasar a la siguiente nota informativa y en este caso pues es con nuestro querido Arturo Contreras que anda enderezando la cámara ya la logró enderezar y anda caminando quién sabe dónde todavía en la calle creo ok querido Arturo Contreras muy buenos días gracias por aguantarme tanto para tomar esta llamada muy buenos días Ernesto me agarras justo antes de subirme a la bicicleta voy rumbo a las oficinas de pie de página ahí de rompe viendo televisión por internet ya voy tarde una junta pero qué bueno que pudimos enlazarnos ok pues gracias gracias Arturo pues una nota que vale muchísimo la pena la regresa a la vida al lago de Texcoco te diste una tu un tu volteón por allá cuéntanos de qué va tu nota bueno nos hemos dado unos tres vueltones por allá el el Duilo Rodríguez y un servidor principalmente para ir viendo el proceso del lago no de cómo van las cuestiones de recuperación ecológica en torno a todo el terreno que iba a ser destinado para un aeropuerto y que ya no fue y platicando un poco una de las veces que fuimos bueno siempre que vamos pues la la belleza de lugares es bastante sobrecogedora es muy impresionante y es muy bonito ir viendo cómo llegan los patos y cómo están ahí entonces pues un poco dejados un poco llevados por esa belleza pues dijimos es que hay que hacer un trabajo que hable más sobre la cultura no sobre lo que significa verdaderamente recuperar el lago o sea la importancia biocultural profunda que tiene este este lugar y que ha tenido durante más de 500 años entonces la verdad es que lo que puedo decir yo frente a las fotos de Duilo Rodríguez pues es poco la verdad invito invito más bien a que a que pasen a darle una leída al texto que fue un texto que preparamos con cuidadito y cariñito no para que se lea pues pues más sabroso con con más cuidadito y y bueno un poco la idea es esa no es retratar estos patos que siguen llegando y que no solo son los patos no sino es lo que ellos representan que es la importancia biocultural de esta región la importancia que se traduce en cuestiones como por ejemplo los platillos la cultura a la relación de las personas con el medio ambiente entonces un poco es lo que intentamos hacer con este trabajo recolectando mucha de la memoria histórica y colectiva que hay en torno al lugar entonces pues pues más bien la invitación es más que me escuchen aquí que pasen a pie de página a leerlo a echarle un ojo regresa a la vida al lago de Texcoco es como se llama este trabajo pues sí esto es ahorita precisamente les estamos colocando la las imágenes y ahorita les vamos a pegar también la liga para que puedan trabajar directamente en este en este trabajo periodístico de arturo contreras y dulio davino perdón perdón si ya ni sé si sigue jugando ese hombre o no pero ya no no este es todavía mucho mejor créanmelo porque es un extraordinario periodista y foto periodista eh dulio que dulio rodríguez dulio rodríguez ok gracias arturo dime una cosa cuál es la cómo perciben a la gente una vez que está regresando esta esta vida eh natural ahí en Texcoco bueno pues un poco es o sea a la gente en general a la gente que vive en Texcoco no no a la gente que vive en Texcoco pues es difícil tener una aproximación a toda la gente que que vive en Texcoco Texcoco tiene una población flotante muy amplia no a la que han entrevistado pues personas con las que hemos nosotros tenido el contacto pues es una cuestión emocional muy importante no hay mucha gente en la ciudad de méxico como en otras grandes ciudades hemos tenido o tuvimos este proceso en el que llegó la modernidad y sopa se explotó la ciudad no nos desparramamos para todos lados entonces en digamos que unos 50 años 30 años 40 años la ciudad de méxico cambió de una forma poco reconocible a es mucho lo que ha pasado y lo que está pasando por ejemplo en China no que en 10 años construyeron unas ciudades gigantescas y entonces zonas que eran de campo rurales pues pierden y quedan bajo la mancha urbana no entonces un poco a lo que lo que mucha de la gente que está allá cuenta es ese deseo por recuperar lo que ya no está no y es y es una relación que se ha ido quedando erosionada por un decir por un modelo de desarrollo pues digamos sí capitalista que no le importa mucho la vida en otras fuera de las ciudades y que promueve el consumo sobre todo y no una relación más armónica con pues con la naturaleza mucha gente me decía yo lo que sueño es ver ese ese paisaje en el que en el que cuenta el mito el que que existía una ciénaga en la que había un islote con una serpiente y un y un águila devorándola no es es este mismo paspa de escenario es este mismo idílico que que subyace en la memoria de muchos mexicanos el que se busca recuperar ya pues arturo contreras pues ya le estamos colocando la liga aquí a la audiencia para que se asome a ver este hermoso trabajo periodístico como siempre que realizas junto con dulio rodríguez no dulio davino así que pues gracias arturo te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos aquí en unos minutos ahí nos vemos un abrazo a todas las personas que nos ven y nos escuchan gracias